Rungi, campeo, vamos a hacer este, Gauter, los pago de Sauce Donde vamos a estar el próximo 12 y 13 de octubre Siete semanas que viene, Sauce, el asado lo paga Johnny Más vale, más vale que sí He hecho tanta plata con los videos, Johnny Estamos en eso El problema lo tiene con los veganos, Johnny Te vas a cerrar la cuenta Miren que todavía nosotros andamos a patas El abrazo y el saludo Y sin casarme en apronte Me perderé entre los montes En esta fiesta campera Pa' su cámara viajera gaucho amigo Pedemonte La gente de campero Estamos, estamos, estamos con el cáliz, Simeone Ahí está un gateado revoloteando en el palo Ahí donde está el paisano Balbuena, el abuelito Leyva Para desfrentar el atador, el Cristian que está acomodando del vallo Ya lo vamos a tener bien calzado Para que se vayan, para que se vayan a petizos, petizos gateados Que están tanteando los comederos Vamos a desearles suerte Y a todos los muchachos montadores que han llegado invitados para esta rueda de Basto y el Simena Simeone, Simeone es el paisano La zona de Chajarí Departamento Federación Ahí está el paisano Ahí está el paisano